Acérquese, 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 todo mundo pa' la pista que Casanova se metió Porque estoy vacilado, vale tu tuza Porque he progresado, vale tu tuza Porque no ando pelado, vale tu tuza Y tengo niña bonita, vale tu tuza Estoy metecido, vale tu tuza Y no necesito rosca, vale tu tuza Porque lo vivo marcado, vale tu tuza Y yo monto mi rumba, vale tu tuza Despierta, no la sientas Despierta, no la sientas El que anda en cicla y se compra una moto Los tildan de pillo, pero ellos no saben que el cota, cota, cota lo tiene apretado Anda en moto y se compra un carrito, está trajeteando Pero ellos no saben cómo es que la compra a venta lo tiene amargao Está el cota atrasado, al arca robarao Despierta la, no la sientas Despierta la, no la sientas Es mejor despertarla que sentirla Despierta la, no la sientas El que paga la renta y se compra una casa Ya este está ferro, pero ellos no saben cómo es que la constructora lo tiene dobleteado Pagan puntuales Han pasado nueve años Y la cuenta no ha mermado Esta maldita letra chica El que tiene un chuzo y lo vuelve tienta Lo está mezclando, pero ellos no saben cómo es que lo interese Lo tiene tranochao Con los ojos desvelados Hasta el hambre la han quitado Porque yo soy emprendedor Aletu Despa. Despierta, no la sientas Despierta la, no la sientas Despierta la, no la sientas La que se va pa' la Europa y llega con unos chavos Estaba en la Italia pero ella no sabe que ella ya trabajaba hasta 20 horas diarias Pero una pieza vivía en tres, que hasta casa limpiaba Y a unos viejitos cuidaba, que ella su plata guardaba Despierta la, no la sientas Es mejor despertarla que sentirla Despierta la, no la sientas Despierta la, no la sientas Te critican si no tienes, y si tienes que de donde vienes Solo miran lo que les conviene Eso es lo que sienten, lo que no te quieren Te critican si no tienes, y si tienes que de donde vienes Solo miran lo que les conviene Eso es lo que sienten, lo que no te quieren Porque tengo un camarero ¿Cuál es tu cosa? Porque mis hijos visten bien ¿Cuál es tu cosa? Porque mi quincena es buena ¿Cuál es tu cosa? Porque el marido adelanta ¿Cuál es tu cosa? Porque yo puedo arrupear ¿Cuál es tu cosa? Porque me hice la limbo ¿Cuál es tu cosa? Porque también me puse de tal ¿Cuál es tu cosa? Si solo quiero no cocino ¿Cuál es tu cosa? Despierta la, no la sientas 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 ¡Casa no! Despierta la, no la sientas ¡Casa no! El dueño del balcón Salsa, folclor y perreo Y perreo Guadaluza 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 Guadaluza